Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video para el canal y en esta ocasión estamos con Happy Wheels Bienvenidos sean todos y bueno, vamos a comenzar a jugar los dos niveles más votados del día de hoy Entonces vamos a buscarlos, a ver por qué los encontramos hoy Entonces vamos a poner acá, votados y a ver, encontramos con obstáculo de espinas Entonces, detente, vale, ya comenzamos mal, dale voy a subir un poquito de volumen, ahí está, ok Vamos a esperar Calculo peor, pero no pasa nada, a ver, a ver, a ver, listo, ahora, no pasa nada Timmy, después Ahí está, de una, de una, de una ¿Seguire vivo? Sí, sigo vivo Ya no sigo vivo Bueno Seguimos No se me ha pasado la garganta, no sé Tengo flemas o qué Pero no paro de tecer, entonces No hay que me recomiendan para tomar Eh, vamos a ver si nos conseguimos pasar este pedazo Porque nada, nada que me lo paso, a ver Pasamos Frena, frena, frena Ahí está, le damos Ok Rápido, 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 rápido ¿Por qué me revienta la cabeza? ¿Por qué se revienta la cabeza tan fácilmente en Happy Wheels? Es tan ilógico Ahí está, vale Yo sin un rasgo Listo Vale Timmy, lo siento Salta Y me pego en la cabeza Vale De una, de una, de una De una, de una Vale, que buena Timmy siempre es Chuzado por esto Seguimos Eh, ok Timmy Ah bueno Timmy ya salió herido Ok Esperamos a que baje esto Listo Y frena No debí frenar De boca Tal cual lo vi, tal cual me lancé A ver De una, de una De una, de una De una, de una Vale De una, de una, de una Bien, bien, bien Timmy nunca resulta bien Eso sí No, no, no Retrocede Retrocede A ver De una De una Ahí está Bien, bien, bien Sube y baja Bien, bien, bien Me gusta Highlight Vale Lo pasamos Eh, a ver Que nos encontramos Acá Retro de la velocidad Ok A ver Oh, este es como Imposible No tiene nada Imposible Por favor ¿Quién dijo? Eh, a ver Es Pog of golf Ok A ver No, no llega De nuevo A ver Vale Muy duro, ¿cierto? Muy duro Un poquito más Pasito A ver No, es que Me paso Eh A ver No A ver si podemos darle De vuelta A ver No, no, no Es que Esa es la primera O esa es la primera Porque ya después No puedes volver a lear Ok Ah, es que me paso No sé cómo calcular La La fuerza A ver Que se vuelva Que se vuelva Que se vuelva Que se vuelva Vamos Pasaba de reaparecer Otra vez Eh A ver A ver A ver A ver Manga Fighter No sé qué será Bueno, algo de luchador Ah, anime luchador Vaya 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 mierda, ¿no? Vale No me esperaba eso Venga ya Ah, muy bien Muy bien De boca Debe ser por lo que no lo he leído A ver Hola Este es mi primer nivel Y Vamos los Juegos Algo así Vale Roto la cabeza Este, a ver A ver si se muere de la velocidad Vale Rápido, rápido, rápido Bien Osh Qué basto Cómo se destruyó eso Vale Sigamos A ver si me deja Pasar este señor Este queridísimo señor Vale No pasa nada Eh, a ver Esto Original Por decirlo así Pogofy Blue New Pogofy Nuevo Y Azul A ver Comenzamos con Timmy Después con la niña Y Timmy tomando cerveza Wow Qué padres tan descuidados Vale A ver Nada Que no llego Qué me pasa A ver Nada, nada Bueno Eh, quiero comentar algo Y es Trataré de De subir Vídeos de Happy Wheels Todos los días Y si quisiera la posibilidad Porque Yo estoy estudiando Entonces A veces Ponen trabajos Que son Extensos Entonces no me daría tiempo Más que todo A Hacer las dos cosas Y Bueno Ya saben que El estudio es lo primero Porque Si no hay estudio No hay nada Básicamente Entonces Eso es lo que Voy a hacer Tratar de hacer Lo he dicho Y Nada Si no subo Un Vídeo Todos los días Pues No No se preocupen Sábado Sí o sí Habrá vídeo De Clash Royale Si hay un evento Así Un torneo Pues ese mismo día Lo subiré No pasa nada Si es entre semana O fin de semana Lo subiré Sí o sí Si Si hay eventos No Obviamente No lo voy a subir Así De una Porque aquí en Latinoamérica Los torneos Comienzan Después que en España Entonces Me estoy cabriendo un poco Porque no consigo pasar De esa zona Y bueno Sí Comienzan un poco más tarde Que en España O en los países europeos Que acá en Latinoamérica Entonces De pronto Lo subo Un poco más tarde Pero Eso no es No es obstrucción Por decirlo así Vamos a ver Si nos pasamos Este Fogo fight Que Se nos está Se nos está Resistiendo A ver Nada 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 Ahí es que la señora Esta me está poniendo Muy nervioso Ok No me lo puedo creer Que no me puedo pasar Esa zona Quítate Ok La señora Nos la pasamos El tipo Lo tumbamos Se muere solo No sé si se murió Ah sí Si se murió Un hacha Clavada en la cabeza Y no me lo paso Esto Que rabia A ver Quítate Ok Vale Se nos está Resistiendo Este Este nivel Ok No La vi pasar Por Por mi cabeza Ay Ay Bueno En el culo No pasa nada Veo que no se En mi cabeza Hostia Esto no le veo Mucho futuro Ahí está Ay 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 Y es que Es más Con figuras Sonéticas Entonces se vuelve Un poco más difícil A ver Quítate No lo puedo creer Un gorro encima Mío Quítate Vale Se quitó Se quitó No No Se clavó ahora Lo de los ninjas Quítate Ah Qué rabia Vale A ver Esta es la última Si no Pues Ya Ya paso con otro nivel Porque Es una eternidad Este nivel Ok Vale Dos de uno Solo De un salto Vale 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 Hasta ahora Hasta ahora Vamos sin ningún Hacha o cuchillo En el En el culo Pero si en la cabeza No 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 Ahora si Ahora si que me lo voy a pasar Ah Vale La niña se va por allá Yo mientras tanto Estoy siguiendo aquí Saltando Vale Me partí la pierna Ya Ahora si la última Porque Me estaba poniendo Tenso este nivel Vale Ok Bien Ay no Otra vez Otra vez La espada Ok Dos Necesito hacer espacio Entre Acá Ahí Y ni así Salta bien Vale Es que no salta Mira Estoy Me van a salir canas Es que no salta No salta bien No salta A ver No salta tío Que salte Por favor Ya Dejé Deja de quejarte Ahí está Tío ¿Por qué? Bueno Aquí ya es un avance Que buena Vale Muere Dios No mira Paso Ya Paso Paso Que nivel Que nivel Bueno Vamos a terminar Con un bad throw Y bueno A ver Un lock win Dos bolas Dos pelotas A ver Muerte Reiniciamos Vamos Vamos a ver Un lock win Vale Dos bolas más A ver No No alcanzan Las pelotas Hostos No Nada De nuevo Y ahora si llega Vale Ven para acá No Estuvo a punto Vaya No sé No sé Cómo hacerlo A ver Vale Vale No vale No vale Vamos a ver Otro intento Ay La ve de cerca Nada No llega Es que no No sé No llega Pero la muerte Si llega Muerte No Vale Tampoco es tan Difícil Pero mira Que se me está Resistiendo Es que ahora Si llega Que rabia Vale Por favor Por favor No me lo puedo creer Es que ya no puedo Ganar Vale Dos bolas Dos pelotas Y ahora si caen Un lock win Porque la deada Ahí está Coge las pelotas Vale No Faltando pelotas Y las desperdicio Vale La primera Mira Mira de verdad Ay No No Me queda una pelota Venga ya La última Si no pues Lo dejo acá Y ya Despedimos el video Y ahí queda Porque de verdad Vale Tal cual lo escuchó Lo dije Ahí fue Pues nada chicos Espero que les haya gustado Y bueno Dejen su apoyo Su manita arriba Suscribanse a mi canal Activen la campanita Para que les lleguen Las notificaciones Y síganme en Twitter Nada chicos Nos vemos Hasta la próxima Adiós